¡Uh! 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 ¡Qué orgullo! Una familia humilde, una familia que somos humildes. Toda la campeón, que dar en indígenas, imagínese. No es aquí el que más tiene o el que menos tiene para tener la gloria. Es el que sabe hacerlo, el que tiene el coraje para realizarlo. Y dijo, no, el oro voy a traer, el oro va a ser para Ecuador. Solo de muerto me pueden ganar. Y así fue. A sus 17 años, Óscar Patín ganó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud para Ecuador. Con mucho sacrificio y estrategia, la marcha atlética nuevamente vistió de gloria al país. Sin embargo, lo curioso y lo primero que hay que saber de Óscar es que llegó a esta disciplina casi por casualidad. Y yo empecé haciendo fondo. Tenía pruebas de dos mil, mil doscientos. Y bueno, me gustaba. Entre sus compañeros ya estaba lleno el cupo para la selección. Entonces él quería estar en la selección, ¿no? Y dice, bueno, no me quedan más pruebas, más posibilidades, voy a hacer la marcha. Esto empezó hace cinco años atrás y tuve que retirarme debido a problemas económicos. Las limitaciones económicas no eran cosa nueva para la familia Patín. Así era ya en 2001, cuando nacieron Óscar y su hermano gemelo Stalin. Ellos vinieron al mundo a pocos kilómetros de Guanujo, en la provincia de Bolívar, cerca de la comunidad Las Cochas. Mi papacito trabajaba en Quito cargando para mantener la casa, también trabajaba más. En San Roque, en Ofelia, por ahí andaba cargando mi papacito para mantener. Mi mamá andaba embarazada, así grandote, más grandote embarazo. Y viendo la señora de la parte le dice, hay que llevar adentro, hacer acostar. Y me dice, cuidado, Wombra, vas a pisar. Dice, ahí hay otro bebé. Dice, nos impactamos. Que una, o el Óscar ha estado ahícito y el Stalin ahícito. Desde su infancia, Óscar tuvo que aprender a superar las dificultades junto a sus ocho hermanos. La casa ha sido muy chiquita, pero a la vez con un corazón muy grande. Y en esta casa hemos compartido toda la alegría. Jugábamos, conversábamos, hacer los deberes del colegio juntos. Había temporadas que él no ganaba, no ganaba. Él quedaba en cuarto en los juegos y venía así triste. Incluso un día vino llorando, sí. Nos llorábamos aquí. Pero bueno, eso ya pasó. Y luego sí había campeonatos y torneos que él iba ganando, triunfando. Ay, sí, motivo de orgullo y de mucha felicidad. A pesar de la inicial irregularidad de los entrenamientos, las capacidades de Óscar destacaron. Empezaron entonces las medallas nacionales e internacionales. Pero para llegar a los Juegos Olímpicos, hacía falta un sacrificio adicional. Yo también analizaba ya, era año olímpico y yo decía, tenemos que estar en esos Juegos Olímpicos, Óscar. Yo te invito, hablo con los papás, te invito a que vengas a mi casa, continuemos con los entrenamientos y continuemos con este sueño que nos estamos planteando ahora. Y el entrenamiento dio sus frutos. Y ya al inicio de la competencia en Buenos Aires, su entrenador se percató de algo que cambió la carrera. Empiezo a ver que pasan a 4.20 el kilómetro, a 4.5, y le digo, bueno, nosotros estamos preparados para eso y más. Entonces yo le doy unas indicaciones en el kilómetro 3 a Óscar de que empiece a salir, que estamos preparados para acelerar. Yo empiezo a analizar y digo, no, no, esta la podemos ganar. El Ecuador tuvo que esperar 22 años para este momento, para volver a ver a un compatriota cantar el himno nacional en lo más alto del podio olímpico. A su llegada a Guayaquil, Óscar y toda la delegación olímpica ecuatoriana encontraron a un país de fiesta y agradecido por su esfuerzo. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! En medio de la algarabía, abrazos y felicitaciones, Óscar solo tenía una cosa en mente. Y la verdad no ha venido a mi mente, pero voy atrás, busca de ella, porque este consentimiento que lo prometí, lo voy a cumplir. El oro olímpico no vino solo, hay mucho sacrificio detrás. Óscar vive y entrena en Cuenca y estudia en la universidad en Azogues. Autoridades, estudiantes y todos en Guaranda reconocieron el esfuerzo del campeón. El festejo final no podría ser en otro lugar que en su casa, y sus padres esperaban ansioso su llegada luego de 80 días de ausencia. Sin embargo, la mejor felicitación fue en la privacidad de la familia. Con calma, comida y baile. Aún así, Óscar se dio un salto por su escuela, en busca de algunos recuerdos de sus primeros pasos. Ir abajo a darle, tomarle el agua y subir con los ganados de arriba, ha sido un poco duro y en ese solazo hemos estado así, casi ha sido, esa ha sido la rutina que han sufrido mis padres y lo siguen haciendo. Mi aula era ella, acá ella, lo que estaba en las pequeñas. Esa era mi aula desde la inicial, de ahí pasé por todas las tablas, por todas. Corriamos en el patio, ahorita que ya la veo muy pequeña, serio, yo ni aquí ni avanzaba. Siempre había profesores de cultura física que nos llevaba a chotar y siempre era el primero, siempre en todas. Y fue así que salí seleccionado primero escolarmente y luego sucedió. Provincial, nacional y ahora olímpico. Siendo indígena como soy, de mi cultura, de mis raíces, representar con orgullo a todos, a la provincia, al país, valió la pena y creo que me esforzaré más aún. Es que uno siente que te cansaste, que diste todo, pero luego cuando estás descansada le dices, no, tenía un poquito más que dar. Oscar Patín nos deja esa promesa y ya tiene su mirada puesta en el futuro. La idea es que Oscar esté en su mejor nivel más adelante en las Olimpiadas de París 2024 y posterior a esas, las del 2028, alcanzando su máximo nivel. Ahora invitamos a lo que es a la empresa privada, pública, a apoyarnos, a subirse en este barco que tiene como objetivo las Olimpiadas de París 2024.